Música Mi nombre es Roque Malki Pascual Adrián Yo tengo mucho que agradecer a la compañía Minera Poderosa porque desde el día que yo he empezado a trabajar acá mi vida comenzó a cambiar desde que empecé, desde que mis hijos estuvieron pequeños ellos comenzaron a tener otra vida ya, diferente Yo estoy en Poderosa hace 17 años y medio Todo el tiempo que más pasamos acá es como familia acá porque siempre nos reforzamos unos a otros contando nuestras historias ¿Para qué? Para que de eso sigamos aprendiendo las cosas buenas Música 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 Música